a todos, agradecerles por el espacio miren, aportes muy importantes y celebrar, vemos mujeres de todos los municipios del departamento de Casanare están acompañándonos hoy, lideresas hay 12 mujeres que vienen desde el departamento de Arauca acompañándonos también y escuchando las diferentes inquietudes estamos a puertas de una modificación recuerden que soy coordinador ponente de la ley 731 del 2002 y en este ejercicio pues que ya estas mujeres lideresas vienen trabajando desde hace muchísimos años para que realmente esta ley se pueda aplicar bien que poderla modificar y que realmente le aporte a ellas el gobierno nacional venía trabajando también por su parte y nosotros de orden congresional con la firma de más de 70 congresistas iniciamos nuestra tarea que empezamos, a ver que eran diferentes pero todos concluíamos entre lo mismo que es mejorar y que realmente nos dé herramientas estamos articulando entre los tres mujeres, gobierno y el congreso que es lo importante que las necesidades, porque es una norma que en su momento ya más de 21 años fecha de 21 años pues ya evolucionó quedó obsoleta pero seguimos viendo grandes retos que cual es que las ofertas institucionales que sea la ley que sea la 731 o cualquier ley llega a la gente porque simplemente siempre los ministerios los que conocen el proyecto los que están cerca montan sus proyectos y pueden acceder a ellos pero nunca llegan a las personas que realmente se necesitan y un problema muy grave que lo evidenciamos estamos en Yopal y no tenemos comunicación falla la comunicación acá decían las mujeres pero es que en mi vereda les dije tranquila aquí en Yopal no hay comunicaciones vamos a Arauca en la mitad de Arauca capital no hay señal vamos a Cúcuta en la mitad de Cúcuta no hay señal entonces realmente es un tema de comunicaciones porque si estas mujeres no acceden a herramientas a educación a capacitación real en sus municipios en sus sectores en sus veredas pues es muy difícil y también el reto que tiene el gobierno nacional este de turno o el que venga es que estas ofertas institucionales lleguen realmente donde deben llegar y no siempre unos grupitos expertos en proyectos o que tienen acceso a la información se queden con estos proyectos la última señora que habló dijo todo es importante lo que se ha hecho acá pero no se ha mencionado el tema de la seguridad para la mujer del campo la seguridad totalmente y eso abarca dentro de este proyecto el que tenga una seguridad social porque no la tienen también como el tema de deporte que nos detuvo hay solamente una señora que al comienzo lo manifestó la señora de pobre es que puedan acceder y que tengan pueden esparcir porque a ellas también le hace falta esparcimiento que pueden hacer una integración que puedan tener acceso a campeonatos a recorrer hay unas asociaciones que están organizadas y viajan por el país integrándose en temas deportivos en temas académicos en diferentes temas entonces que realmente ellas puedan acceder pero a lo más importante podemos sacar la ley que sea pero no hay nada y eso es lo que de pronto al comienzo le gustó mucho al gobierno nacional que le colocaran pautas asegurando un monto específico en el presupuesto pero es que vamos a trabajar y que quede siempre ese monto y que ellas puedan acceder y que sepan que tienen ese fondo y tienen las diferentes entidades del estado donde pueden recurrir para poder tener dinero para sus proyectos señor representante hoy hay una inquietud de alguna de las compañeras que estuvo hoy de San Joaquín de Garibay en Maní en el sentido de que no hay a pesar de que hay extensos cultivos de palma de sorgo y de otros cultivos ahí la conectividad es muy deficiente dice que el ministerio de las TIC con las comunicaciones pues no llegan a ningún es muy deficiente comparado con claro que es la única que puede llegar con la empresa privada que es mucho más barato que sale más caro ¿cómo plantearle eso al gobierno? Bueno mire tengo que reconocer que se nos pasó y ahí está el ministerio de agricultura el ministerio del interior está la agencia nacional de tierras está el delegado del ministro de salud está la de GAI pero se nos pasó el ministerio de las TIC yo creo que es el gran ausente porque este va a ser el factor en todo el país el tema de comunicaciones y ahí está el reto del gobierno nacional cómo nos va a traer realmente comunicaciones y a un precio competitivo y que la gente pueda acceder a esto porque realmente si no hay comunicaciones vamos a seguir en un ciclo y lo han dicho todas a la falta de comunicaciones a la falta de conocimiento a la falta de oportunidades todos vamos a trabajar para los intermediarios todas las mujeres campesinas van a terminar trabajando para los intermediarios que sin el mayor esfuerzo solamente por tener el dinero líquido llega y compra sus productos o tiene acceso a todo mientras que los demás las mujeres se están quemando el lomo trabajando entonces todo tiene que ver con todo todo está articulado y ahí es donde tenemos las diferentes audiencias que nos quedan hay cinco ya programadas y creo que vamos a programar cinco más para escucharlas porque recuerden que las necesidades en cada territorio son diferentes en los llanos es diferente en Boyacá es diferente que vamos a estar en ocho días en Sucre es diferente en Chocó es diferente en el Valle del Cauca es diferente entonces tenemos que escucharlas para que realmente esta norma nos aporte que no quede como un documento y lo que yo siempre he dicho hay cualquier cantidad de leyes donde ponen en apures a las alcaldías y a las gobernaciones en la ejecución de un contrato sacando plata donde no hay para hacer un día de conmemoración monte un contrato una licitación para llegar a hacer un baile de pronto un baile folclórico un refrigerio unas palabras unas estadísticas quejarnos y no pasó nada es que se realmente tenga aportes para la mujer campesina y rural una inquietud que fue reiterativa y la plantearon todas las señoras que hablaron es la falta de canales reales de comercialización de los productos de campo claro y la propuesta inclusive recuerdan el famoso se me olvidaba que compraron los productos de campo Ivema que tengamos un centro de acopios donde se le cumplen los productos a estas mujeres y que realmente de ahí se fijó una tasa porque es que aquí sacan los créditos trabajan cuidan y llegan y resulta llega el intermediario compra a los precios que quiera entonces realmente es buscar la fórmula para que realmente no solamente en la mujer rural sino en todos en todos los sectores terminan siendo el intermediario el que se gana la plata suavecito a costillo de la gente en el campo sería buenísimo para mí es una buena oportunidad yo creo que serían unas buenas posibilidades para poder adquirir los productos del campo sin tanta necesidad a veces nos quejamos de todo pero cuando vamos a pagar en los supermercados a precio full y caro a los precios que quieren no decimos nada pero yo creo que sería una buena oportunidad para la gente del sector rural representante ¿qué sigue ahora después de esta audiencia? ¿qué sucede con esas peticiones que han hecho estas mujeres? nosotros ya teníamos avanzada la ponencia positiva en el primer debate para la modificación de la ley 731 pero en acuerdo con estas mujeres a solicitud ya estamos haciendo el recorrido por todo el país y vamos a escucharlas y los aportes que sean necesarios para construir realmente una ley que aporte vamos a hacerlas no importa yo creo que ya se las radicaremos en febrero o marzo del próximo año y no hay objeción entre los 21 integrantes de la comisión séptima tiene el apoyo total y así como la gran mayoría de la plenaria de la cámara tiene el respaldo de esta ley todos quieren hacer sus aportes todos quieren participar por la importancia de ella ¿cuándo está realizada la ley? ¿otro año? el otro año yo creo que el otro año se está finalizando queríamos sacarla ya pero es importante sin el aporte de ellas créanme que eso no tendría sentido porque son las reales validadoras de esta modificación de esta norma ¿cuál podría ser el obstáculo para que esta ley no fuera la realidad del representante? no escucharlas a ellas o sea pasarlas por encima yo creo que sería el único obstáculo el resto yo creo que no hay ninguno todas están aportando y eso es lo importante hoy nos faltan muchas personas falta la profe Lucila Salamanca faltan muchas mujeres que han venido trabajando en el departamento pero ahí vamos avanzando y se siguen sumando y vamos a escuchar no solamente lo de hoy sino los aportes que podamos recibir los vamos a seguir tramitando y poder construir una norma una ley en la modificación de esta ley muy buena ¿cuál es la ley? ¿cuál es la ley? ¿cuál es la ley?